Hermano Puertas, ¿qué tan importante es el Libro de las Joyas? El Libro de Joyas es el resumen de instrucciones de última hora. En el Libro de Joyas te explica cuál es la conducta dentro de la obra Luz del Mundo, te habla acerca de la doctrina, te habla acerca de curso de obrero, te habla acerca de curso misionero, te habla acerca del uniforme, te habla acerca de los ayunos, te habla acerca de la oración, te habla acerca de la organización de la obra Luz del Mundo. Allí tienes el resumen, es nuestro manual de conducta, todo sacado de la Biblia, no hay nada de la cabeza. Es nuestro manual de enseñanza, es el ABC del creyente con el que puede guiarse, no sustituye a la Biblia, el estudio de la Biblia es obligatorio, pero el estudio de joyas te ayuda para conducirse dentro de la Luz del Mundo sin chocar los unos con los otros. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.